8 años de ponerle el ritmo a su vida y a la tuya Porque va a bailar cualquier día Y ahora va a sentir y tratar todo lo que hace y suelte de ellos Todo México va a bailar por ellos y es una inspiración para muchos más Y hoy no será la excepción Así el padre recibe el espectáculo que he hecho ritmo y baile Y eso es Andra Tejano, Andra Tejano Vamos a que cada uno, este es el espectáculo de Andra Tejano Andra Tejano, Andra Tejano, Andra Tejano Andra Tejano, Andra Tejano, Andra Tejano, Andra Tejano Andra Tejano, 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 And Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.